qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal soy droid y el día de hoy pues bueno les vengo a platicar de lo que viene siendo la última entrega de una banda alemana de heavy doom llamada atlantean codex o bueno supongo que así se pronuncia la verdad yo ignoro cómo se pronuncia si es atlante atlantean codex atlantean codex que entrega pues en este año si más no me equivoco tal vez hace unos 2-3 meses su último trabajo llamado the course of the empire este es su tercer álbum su tercer completo y qué puedo decir yo de esta banda pues bueno esta banda creo que con sus trabajos anteriores nos había entregado pues un trabajo interesante lo que venía siendo la composición sobre todo y pues en el manejo de lo que venían siendo este momentos en su composición acá que encontramos pues bueno en el trabajo instrumental pues es bueno tiene una capacidad de verdad de hecho tiene una capacidad de transmitir atmósferas como medievales este épicas o sea si tiene esa capacidad de poderte transportar a lo que viene siendo pues bueno tal vez en la a la guerra de los cien años este como si estuvieras en esos momentos no hay en una en el campo medieval de no sé de francia del sacro imperio lo que tú quieras no eso es logrado también pues antes que nada pues por el trabajo de composición encontré que tal vez habían algunos sobre todo en la guitarra algún trabajo de notas yo creo que en el foro tomados del folclore europeo así como también otro tipo de instrumentación por ejemplo acabas a encontrar por ejemplo campanas recuerdo en no me acuerdo este de secret va a sentir va a sentar más algo de bizantino bizantín algo así había por ejemplo campanas en que es de lion of caldía algo así habían por ejemplo coros no y por ejemplo en otras canciones por ejemplo encontrabas tambores teclados o diferentes otro otro tipo de sonidos este por ejemplo chariots y bueno esto lo encuentras en todo el trabajo de hecho eso me pareció interesante en un principio pero pues bueno cuando retomas los trabajos anteriores encuentras que acá por ejemplo el trabajo de la guitarra ya no es tan pues no sé si decir complejo porque esta banda nunca me ha parecido compleja pero si tal vez la palabra correcta sería este no tan intrincado y acá pues encuentras que la guitarra pues ya es más este como lo dije digerible no más fácil tanto en la ejecución como en la escucha algo que por ejemplo también me gustaría abordar es que en el trabajo encuentras ya es una pared sonica o un ataque intenso de sonidos ya no está esta dinámica que tenía este la banda de ser pues en unos momentos más pesado o en otros momentos más intenso tal vez este ya no en unos momentos más este tranquilo alivianado ya no acá encuentras que es más este eso como un recurso para no sonar monótonos y vaya no me parece este en lo personal me pareció que el trabajo ya no fue tan tan bien recibido como lo fue su trabajo anterior que se llama este The White Goddess creo y vaya no este encuentras que es siempre esto o sea y en los momentos en los cuales este tal vez ya te están bajando la energía pues te sorprenden con lo que viene siendo un piano o tambores este no sé cualquier tipo de sonido como lo dije medieval y eso es durante todo el disco recuerdo que por ejemplo en su álbum anterior anterior del 2013 creo habían incluso hubo una dinámica en una canción que empieza lenta y es durante creo que como dos tres minutos y no sé te has aburrido y es para entrar a la guitarra o bueno en las partes ya como tal pesadas no y así era la dinámica en este álbum en este no encuentras que pues es prácticamente como en la mitad y tal vez por ejemplo cambia la dinámica con unas campanas al final y tal vez como introducción pues una guitarra tal vez acústica no ahora por ejemplo ahora por ejemplo les comento que el trabajo no siempre tiene este acercamiento ya más hacia el doom de hecho en su trabajo por ejemplo anterior o incluso en su primer trabajo si era como más difícil decir pues si es heavy o si es este doom acá ya es más doom de hecho en la canción de chariots es que está justo a la mitad del trabajo creo que es la cuarta o la quinta canción pues empieza lento y empieza pues hasta así lento y uno pensaría que no te va a sorprender y pues es un ataque de guitarras no en comparación con lo que viene haciendo este en el trabajo y eso y eso y es la canción más rápida de hecho y curioso que por ejemplo en esta canción cuando llegan al solo es cuando ya este el sol es muy lento no no me parece un detalle interesante y bueno atinado que la canción fuera en ese momento porque si no creo que podría uno perder la tensión del trabajo pues vaya no este como les comenté el disco pues es de fácil escucha honestamente yo te recomendaría que si no conoces a la banda te acercara sobre todo a su segundo álbum de white goddess si escuchas este trabajo creo que te podrá gustar digo lo bueno de este trabajo podría ser que te invitara a escuchar su disco anterior porque creo que si tú escuchas este álbum primero te vas a ir con la finta de que estás escuchando algo súper no sé no decir innovador pero sí decir que es un gran trabajo de la banda cuando pues en sus trabajos anteriores este disco creo que queda de ver en el sentido pues de la pérdida de la versatilidad de energías y pues en hacer más sencilla la guitarra no en fin pues bueno yo les comento que mi calificación para este álbum es de 3 puntos de 5 si bien es un buen disco un disco digerible lo repito este tiene algunos peros que me parecieron pues no sé este lo que que me pareció que fue lo que le baja mucha mucha calificación aún así pues es un buen disco te lo repito te invito a que mejor escuche su álbum anterior en fin pues bueno mi calificación ahí está les repito soy Droy los invito a que se unan al canal suscríbanse y vaya no este también visítenos y únanse al grupo de facebook que es metal hungers y bueno pues de mi parte sería todo hasta luego